El Partido Acción Nacional finca su fortaleza en su doctrina, en sus principios, en su plataforma política que se actualiza para poder ofrecer respuestas a los retos económicos, políticos y sociales de los mexicanos. El PAN lo hace desde la profunda convicción de la libertad y la democracia como condiciones indispensables para construir el bien común. Lo hace con pleno apego a la filosofía humanista, por lo que todas las propuestas y políticas públicas que proponemos tienen como destinatario a la persona humana, promoviendo plenamente su potencial. El día de hoy instalamos la Comisión Redactora de la Plataforma Electoral 2012-2018. Es una comisión redactora integrada por grandes liderazgos nacionales que nos permitirán ir construyendo las propuestas que permitan entusiasmar, convencer a los jóvenes, a las mujeres mexicanas y mexicanas y mexicanos que estaremos acudiendo al proceso electoral el próximo 1 de julio del 2012. Es un ejercicio que lo haremos de manera abierta, incorporando las propuestas de los ciudadanos de una manera dinámica, con plena utilización intensiva de la tecnología para poderlo hacer de manera ágil, productiva y versátil. Estaremos en este proceso que arrancamos el día de hoy y que tiene un calendario de trabajo que será presentado y expuesto y coordinado por el doctor Gerardo Aranda, quien es el director de la fundación que, respecto a nuestros estatutos, es la encargada de coordinar la plataforma política. Por eso, le cedo la palabra al doctor Gerardo Aranda. Bien, el trabajo de plataforma arranca formalmente el día de hoy. Tendremos de aquí a finales de octubre un trabajo de consulta ciudadana muy amplio, buscando en foros, en redes, en reuniones con los diversos grupos sociales, las inquietudes que nos permitan seguir construyendo este México, que es un México con futuro. Un México que está llamado a tener mejores logros que los que hasta hoy hemos tenido, que han sido muchos y que contrastan muy bien con lo que venía sucediendo en el país. De tal manera que consideramos que los ciudadanos tienen una visión muy concreta de qué nos hace falta para seguir consolidando este México que está entrando fuerte a la democracia y a la modernidad, tanto en lo económico como en lo político. Hacia el final, en el mes de febrero, tendremos listo el documento de plataforma para registrarlo formalmente al Instituto Federal Electoral, pero habiendo hecho un trabajo fuerte e incluyente de consulta a todos los ciudadanos porque consideramos que nuestro partido es un partido que tiene su base en la ciudadanía y con ella hemos podido llegar a donde estamos y con ella es como hemos podido construir lo que se ha venido construyendo y transformando en el país. Partido Acción Nacional